La Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi ha planificado varias actividades en el mes de agosto. Continuando con el cronograma de fiestas en estos días, se preparan exhibiciones pictóricas, desfiles, talleres en diferentes cantones de la provincia de Cotopaxi. Tenemos el día de hoy una exposición del maestro Luis Osvaldo aquí en la Pinacoteca. Es una exposición de cuadros, de pintura, que está previsto realizarse a las 18 horas. De igual manera, tenemos programado en el Cantón Salcedo realizar lo que es un festival de danza folclórica. Tenemos previsto justamente por las festividades del Cantón Salcedo, la extensión está trabajando duro y obviamente se van a realizar diferentes eventos, como lo que son el Festival de Morales, se va a realizar, viene la Compañía Nacional de Danza también el 16 a Salcedo, se va a realizar un concurso de poesía y también un concurso de niños loeros, que justamente por celebrar los 103 años de cantonización en Salcedo. Tenemos este sábado también que prácticamente inicia lo que es un curso, un taller de elaboración de máscaras que está dirigido para todas las personas, completamente gratuito y pues iniciamos el día de mañanas. Esto se va a realizar por cuatro sábados y obviamente se va a realizar al final una exposición de los trabajos que se han realizado. De igual manera también estamos muy contentos porque en esta semana inició lo que son la preparación de algunos jóvenes en el ámbito etnocontemporáneo, con la formación del BADEN etnocontemporáneo y hacemos la invitación a que se sigan sumando más jóvenes de este trabajo que viene desarrollando el maestro Marlo Muñoz, justamente para poder realizar o poder tener una gran representación, un grupo que representa a la provincia de Cotopaxi en diferentes lugares. Tenemos la posibilidad de que esta exposición esté abierta para el público durante dos semanas, en la cual podrán venir, observar y pues justamente gustar del trabajo que el maestro está desarrollando. Mientras que en el Cantón Pugilí se planifica otras actividades. En el Cantón Pugilí está previsto también realizar lo que es una feria, un festival artístico de música, de danza y obviamente de una muestra pictórica también, que los compañeros de la extensión de Pugilí obviamente son muy hábiles en este asunto y podemos tener la oportunidad de poder admirar los trabajos de cada uno de ellos. ¿Para qué fecha se va a hacer esta exposición? Bueno, esta exposición va a ser para el domingo 28 de este mes, justamente por el mes de las artes y se va a realizar junto a esta exposición lo que es un festival de mosquidas. Así también para el mes de noviembre se prevé otras sorpresas con la participación nacional en la ciudad de La Tacunga. Claro que sí, estamos justamente ya, es posible que la próxima semana empecemos ya la planificación de los eventos que va a realizar la Casa de la Cultura por el mes de noviembre. Esperamos y bueno, hemos tenido un acercamiento con el señor alcalde de La Tacunga y pues hemos conversado y me parece que en este año vamos a tener diferentes actividades que lo vamos a hacer en conjunto y eso es importante porque aunamos esfuerzos justamente en pros del arte y la cultura. La realización de los eventos son autofinanciados por la institución y la cooperación de otras entidades, explicó el presidente. La situación es que tenemos la posibilidad de hacer gestión y eso es lo importante. La gestión que se realiza, se puede realizar diferentes eventos. También hemos tenido, más bien dicho, hemos ido a visitar al presidente de la sede nacional, Fernando Cerón, en la que él se ha comprometido en traer a la Banda Sinfónica Nacional en las festividades de noviembre. Vamos a hacerle seguimiento, vamos a estar atrás para que esto se dé, pues sí, obviamente La Tacunga tenga la posibilidad de observar un gran evento en el ámbito sinfónico. Invitarles a los eventos que vamos a realizar en diferentes espacios, en diferentes lugares y pues obviamente los eventos que se van a realizar por las festividades de Salcedo, por las festividades de La Tacunga y obviamente por Agosto Más de las Artes.